Ministerio del Interior Hubo una llamada el día de ayer en horas de la noche Por medio del ECU 911, a través de la Policía Nacional El Grupo de Intervención y Rescate recibió una llamada Avanzamos hasta orellas del río Tarqui En donde se nos informó que una señora de aproximadamente 50 años de edad Había caído al río por accidente Es el lugar entonces que el Grupo de Intervención y Rescate Organiza una búsqueda minuciosa desde ayer en horas de la noche Se realizó la búsqueda hasta elevadas horas A principios de la mañana se retomó la búsqueda Empezamos a coordinar con el Cuerpo de Bomberos Igualmente con Seguridad Ciudadana Organizamos equipos de trabajo en este río Lamentablemente encontramos a la señora hoy oxisa Debajo de un tronco en este río Ya se acercan las unidades que están capacitadas para realizar el levantamiento del cadáver Aproximadamente del lugar en donde un familiar le vio Aproximadamente unos 50, 60 metros río abajo se encontró el cuerpo Aún no se encuentra en estado de descomposición por las horas del hecho Ingresamos al río Tuvimos algunos inconvenientes por el caudal del río En ciertos lugares tiene una alta peligrosidad Pero pudimos lograr el resultado buscado Ministerio del Interior